muy buenas señores bienvenidos fascículo 71 acoyen o coye vamos a verlo aquí tenemos el personaje vamos a enseñar aquí que se ve todo muy guay todo muy chulo vale y el fascículo 72 que sería este vale este sí el leñero este sí el leñero vamos a la figurilla de dónde viene de black panther o coye vale tenemos esta puta mierda a ver que perdonar que esto va llegando a su fin pero ya vamos las de marvel pero ya 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 a ver la carita vale tiene buen pintado el tatuaje que tiene aquí estamos súper chulo no sé si eso es fallo de pintura y tiene como una cicatría y rara vale han cagado ahí vale el traje el atuendo está muy guapo sea lo que es el modelado el personaje está muy chulo también guapo tiene una estética muy guapa la lanza incluso la lanza viene ahí todo derecha no viene torcida ni rota vale este traje tiene unos detallitos guapos vale que toda la escritura de las runas está las botitas simbolito de black panther detalle aquí en la pierna esto mucho lo también bueno no está mal dentro que cabe pendiente en la orejita dentro de que cabe no es un personaje es un personaje cagalón pero ojo se ha marcado una figurita bastante molona vale así que nada señores os dejo aquí la 71 nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego